Bueno, este comunicado que emite la Secretaría de Salud en conjunto con la Secretaría de Educación da la posibilidad de que a partir del primero de marzo se aperturen las cooperativas escolares siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos que establece la Secretaría de Salud a través de la COEPRIS. Desde el día de ayer a muy temprana hora hemos estado en comunicación constante, permanente. La verdad hay una muy buena relación, somos un mismo equipo de trabajo con la COEPRIS aquí en la ciudad y ya las escuelas están ingresando a esta plataforma en línea en la que están dando el aviso de inicio de funcionamiento de estas cooperativas y tendrán que ir las personas que manejan los alimentos a hacerse el estudio médico correspondiente a las instalaciones de la COEPRIS. Nosotros como Secretaría de Educación no estamos facultados jurídicamente como para determinar qué establecimiento abre o qué establecimiento cierra, precisamente la Secretaría de Salud es la que se encarga de esto y nosotros como Secretaría de Educación nos vamos a asegurar de supervisar que aquellas cooperativas que estén aperturando ya en las escuelas tengan a la vista su aviso de funcionamiento, que tengan además los requisitos que hayan cumplido con la COEPRIS pues para dar el mejor de los servicios a las alumnas y alumnos en las escuelas.